Dicen que en todo siempre hay dos tipos de personas, en todo. Están los del dulce y los de salado, los que duermen con o sin calcetines. Los de la pizza con piña o los que piden el refresco de naranja. Y cuando se trata de nosotros, no iba a ser diferente. Aquí también hay dos universos. Seguro que tú también piensas que estás en el bando de los buenos, ¿eh? Venga, demuéstramelo. Las personas de nuestro universo no se conforman con decirnos buenos días o cedernos un sitio en el bus. No se nos cumplan cosas porque están de moda. Porque recuerda esto, comprar productos solidarios nos cambia la vida. No nos ven como enfermos ni bichos raros. A mí me valoran por lo que soy, por lo que aporto. Porque soy como tú, ni más ni menos. En este universo uno está por lo que hace, no por cómo no hace. Así que, ya sabes que la de estas. Cambia de universo. Ven, atrévete. Y únete al quiz más smooth.